Hoy te voy a estar mostrando cómo conseguir el Perkaholic gratis en términos. Este es un secreto o mini easter egg que encontró alguien llamado Andrés López en YouTube. Pero lo que yo no he visto por ahí que nadie más está mencionando es cómo conseguir el Perkaholic si te caes. Todos sabemos que al caerte vas a perder cierto tipo de perks, pero no he visto a nadie hablando de cómo recuperar el Perkaholic. Te voy a estar mostrando cómo conseguir el Perkaholic de manera infinita. Primero lo primero, tenemos que ir a tres diferentes localizaciones cada vez que estén pasando los rounds para empezar a farmear estos peces. Tenemos que estar matando los peces y te recomiendo que estés utilizando granadas o esta arma de balas explosivas. Debemos conseguir mínimo 50 peces para que se active el Perkaholic. La primera localización se encuentra en el Biolab donde está el Pack-a-Punch. Simplemente ponte a dar vueltas por ahí. Cuando veas los peces como una burbujita en el agua, simplemente tira granada o dispara con balas explosivas. No tienes que lanzarte a interactuar con los peces, solamente necesitas matarlos. La segunda localización donde pueden salir estos peces es debajo de la torre de control, justo donde puedes comprar los botes. En esta esquina salen, acá también salen a veces, y aquí no es muy seguido pero también salen algunas veces. La siguiente localización donde te recomiendo buscar es donde está el barco hundido. Justo en la entrada salen peces y también aquí adentro donde está parte del easter egg principal que tenemos que hacer. También justo al lado hay un lugar que no hay mucha luz ahí, eso tienes que ver bien pero también salen peces. La siguiente localización donde pueden aparecer también es en la isla Cangrejo. Durante el proceso de matar estos peces te digo que te puede salir la Raygon. También si ves estas cajas debajo de la agua te recomiendo que las abra. En mi caso la Raygon apareció aquí, pero sé de videos donde sale la Raygon por matar los peces. Para hacer esto tienes que tener mucha paciencia. Yo sinceramente no los conté, solamente estaba matando peces sin parar. Y tan pronto llegues a los 50 peces automáticamente vas a tener el Perkaholic. No va a salir ninguna animación, no va a hacer ningún ruido, ninguna música, nada. Solamente vas a aparecer con los Perkaholic. Entonces, ¿qué pasa si te ataca un zombie y decaes? Claro, pierdes par de perks, ¿verdad? Por lo que nadie sabe, porque yo no he visto a nadie hablando de esto. Es que si vuelves y matas peces tan solo uno, automáticamente vas a volver a tener el Perkaholic. Y de esta manera vas a poder tener todos los perks de manera ilimitada sin gastar un solo centavo en el juego. Esto yo lo vi hace dos días que como dije lo descubrió alguien llamado Andrés López. Voy a dejar su canal de YouTube en la descripción. Todo el crédito es para él. El secreto dentro del secreto de tener el Perkaholic infinito. Eso sí, yo no lo he visto a nadie hacerlo. So, no sé, si lo has visto, que otra persona ya lo hizo, me deja saber. Yo por mi parte lo encontré por accidente. Y nada, hasta aquí el video. Si te gustó dale like, comenta, suscríbete y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.